Muy buenas, estás en Gavitutos. Vamos a ver en este vídeo un pequeño resumen acerca de la tarjeta de debito de Visa clásica de BAC. Básicamente, BAC Credomatic es una tarjeta Visa que es bastante clásica, pero que tiene algunas cosas interesantes. Permite acumular un punto BAC Credomatic por cada 2 dólares en compras que hagas tanto nacionales como internacionales, los cuales puedes luego canjear por diferentes regalos, incluso por efectivo. Además, también puedes acceder a descuentos y promociones, cupones, descuentos y promociones exclusivas en Mipromo.com de forma vinculada. También puedes comprar gratis, básicamente en comercios con la modalidad de canje post. Vas a poder comprar gratis con tus puntos que hayas acumulado dentro de BAC Credomatic. Y además también vas a poder olvidarte de las filas, paga tus recibos en los kioscos ubicados en las sucursales BAC Credomatic o a través de la banca línea y olvídate de hacer largas filas de ventanilla para pagar. Además de eso, puedes configurar alertas de compras para que se te vayan formando cuando, por ejemplo, alcances cierto gasto o cuando ocurra algún tipo de transición y puedas estar al tanto, ya sea en tu celular o en tu correo, tanto por seguridad como por control financiero personal. Y entre otros beneficios, tal y como ves, puedes viajar gratis, también cambiar tus puntos BAC Credomatic que hayas ido acumulando por boletos aéreos en viajesbacredomatic.com. Muy interesante también esa promo vinculada a su propia web de viaje. En cuanto a opciones de depósito, vas a poder depositar en cajeros de sucursales de BAC Credomatic, ATM Full o banca en línea a través de una transferencia de otro sitio. En cuanto a la acumulación de puntos, tienes más información dentro de sus detalles, pero ya te he dicho un poco cómo puedes usarlo y la moneda del banco, obviamente, es el dólar estadounidense. En cuanto a requisitos para abrir cuenta, vas a necesitar un documento único de identidad, que es el DUI, también un recibo de agua o luz o algún otro tipo de recibo y también un NIT, es decir, el número de identificación personal de contribuyente de Estados Unidos, básicamente, ¿vale? ¿Qué tipos de comercios puedes gastar los puntos que acumules? Pues bueno, por aquí, por ejemplo, tienes algunos, básicamente, el mínimo de canje es de 1.000 puntos que equivalen a 6 dólares, por ejemplo, 1.000 puntos. Y aquí tienes diferentes plataformas donde puedes canjearlas, básicamente, son un montón de tiendas, por eso tampoco te las puedo comentar muchas, pero bueno, tenemos vuelos, comercios, hogar y cocina, etc. Además, los puntos que generes nuevos tienen una vigencia de dos años, durante dos años se van a ir acumulando, para que lo tengas en cuenta. Así que, bueno, este es un poco el resumen de la tarjeta de Back Credomatic, disponible también en varios sitios, por aquí podemos ver diferentes opciones. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo, tienes más vídeos en la descripción, de las tarjetas y sitios interesantes y hasta otra.